Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta y la terminamos cagando, así que lo siento y pues chicos voy a ver que falta hacer, porque faltan unas cositas, tenía que ir a la biblioteca pero no sabe que biblioteca es, creo que es la biblioteca de arriba, la de la mansión vieja, esta es la biblioteca o no es, no aquí que va a andar habiendo libros por dios, hay unas ropas aquí bien monas, aquí pues aquí hay libros, una centra llena de libros, vamos a buscar la otra biblioteca esta es una biblioteca, no, esto es un table, aquí que hay, aquí hay peceras pero hay libros hay muchos libros de los estantes, hay uno titulado diario perdí la llave de la sala de calderas, afortunadamente tengo una de repuesto pero debo ser más cuidadoso las mucamas dijeron que no saben nada, no puedo confiar en ellas las mucamas intentaron barrer, bueno perdón es que no alcance de leer eso, acaso no tiene sentido de la lógica les advertí que nunca volvieran a acercarse ahí, debo ser más cauteloso las mucamas andan ahí de, de, como se llama, buscando a ver que encuentran, a ver que se roban no puedo entrar aquí la verdad, va para algún lugar, no, pues es que no sé vamos al otro lado a ver si está la, el, como se llama, la, la biblioteca del otro lado y pues chicos, la verdad, estoy triste porque vamos a terminar el juego la verdad no estoy cansado la verdad, no, no he descansado para nada estaba bien jodido, pero en fin todo sea por subir un video y yo creo que vamos a terminar esta serie la verdad ya tenía ganas de terminarla, la verdad no sé como, ya yo diciendo la verdad como 50 veces cada vez que diga esa palabra ustedes toman un chupito en mi honor porque no tengo ganas aquí hay unas peceras, 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 más peceras es que según Seitaron nos dijo que tenemos que ir a la biblioteca si no mal recuerdo, a ver, voy a leer otra vez el mapa ¿qué es esta marca? si arriba es el norte entonces la cosa roja es el este, bueno, si voy a la derecha de la mansión no, espera, no sé que dirección está mirando la mansión tal vez haya algo en el estudio ¿en el estudio? ¿cuál estudio? me puedes explicar, necesito saberlo seguro había una cosa brillante en alguna parte o si no mal recuerdo vamos a deslazar el comedor aquí menos y no sé dónde tengan un mapa enorme para saber exactamente en dónde estoy vamos a ver qué hay aquí el mismo diario de escritoras infantiles pero no me sirve para nada el botoncito rojo es el que encontramos ya es a lo que se refiere ese diario pero hay algo más ah, miren, allá está el objeto brillante es que lo vi en el episodio anterior o no me acuerdo cuándo lo vi, pero lo vi un libro abierto cómo comprobar tu dirección sostén un reloj en tu mano izquierda gira la manecilla de la hora en dirección al sol el punto entre las 12 y la manecilla de la hora indica el sur hey, ahora puedo usar ese mapa ya que tengo un reloj iré al pantano y lo intentaré vamos a ver qué hay no, no puedo atravesar ah, es para el otro lado maldita sea siempre me equivoco vamos a intentar usarlo aquí donde murió Zéitaro objeto, mapa a algún lugar poner esto en dirección al sol la manecilla de la hora va aquí y el sur está entre las 12 y la manecilla muy bien, entonces la vieja mansión está hacia el sur y la marca del mapa en este mapa está el este así que eso significa que hay algo a través del pantano me llevaría mucho tiempo atravesarlo hay algo más que pueda hacer si hay algo y es muy sencillo ya tenemos un botón una llave y nos falta algo más que no sé qué es ¿por qué? ¿por qué haces esto, perra? aquí está lancha de motor a motor, perdón ya está has insertado el botón rojo wow, tiene fuerza ahora solo hay que arrancar el motor y podré ir al otro lado oh, ya la encendió y se cae y se muere final malo ¿hacia dónde iremos? ¿quién lo sabe? yo también ya quiero saber qué nuevo lugar esto huele a muerte y desolación pues es un bosque realmente no hay mucho que hacer vivirá alguien aquí o algo por el estilo aquí está la lancha pero es como una isla debe haber una tierra o algo algo que indique la el camino o algo voy a intentar picar todas las piedras o tocarlas a ver si hay algo escondido o algo porque la verdad no, no tengo ni idea esa piedra me llama mucho la atención debido a que es enorme ah el suelo de aquí es raro hace un sonido extraño cuando pisas en él excavar el suelo oh, una reja parece que puedo bajar veo una escalera de cuerda uy, todavía falta que tenga encerrada a la pobre a la pobre sirena está oscuro oh, claro el encendedor guardar otra vez sí, sí, sí vamos a ser violados chicos violados como Paco el Chato cuando se perdió tanto frío me estoy congelando hay una entrada ahí voy a ver que hay aquí no puedo entrar simplemente es como un agujero rocas y más cosas que hay aquí dinamita dinamita explosiva fue usada para acabar este túnel no, yo pensaba que era dinamita de juguete aunque sí parece de juguete voy a ver que hay aquí que asco eek monstruo que asco en serio que demonios esta es la sirena la de la leyenda eek tan asqueroso tengo que salir voy a guardar porque posiblemente nos empiecen a corretear o a perseguir de una manera bestial está mirando con ojos blancos y turbios está mirando con ojos blancos y turbios eran varios sirenas o eran sus familias o algo así maldito anciano nos traiciono como siempre algún tipo de máquina esta cosa se ya sabía obvio hijo de puta es el maldito anciano nos encerró y la sirena nos va a comer porque le gusta la carne humana ya ve la solía no, no se abre ey, que mierda por qué cómo se ha cerrado hay alguien ahí hay alguien ahí cierto, por favor ábreme, por favor ábreme ey, déjame salir se fue ya valiste perra lo siento así así es la vida chica cuántos días han pasado he perdido completamente el hilo del tiempo y nada que he pasado cinco horas se desmaya y se muere tengo tanta hambre quiero comer beef con arroz quiero carne carne la sirena carne asco en serio qué puto asco en serio joder carne carne de sirena escuchan los sonidos se comió la sirena malita ansiana aún estás viva mi mi dios ajá no te esperabas eso te has comido la carne de la pobre sirena obvio tenía hambre perro comido la sirena carne ven conmigo te sacaré de aquí hijo de puta hijo de puta porque nadie te creerá tan demente como ahora hijo de puta hijo de puta hijo de puta lo malo es que no voy a poderle poner hijo de puta en el título porque si no youtube me va a cancelar y me va a borrar el canal te sientes identificada con esta historia se trata de ser cierta una cierta monja ella era una hermosa chica de 17 se comió la carne de una sirena encontrada en su pueblo y se convirtió en inmortal mierda luego de 800 años finalmente falleció pero su muerte no es completamente segura probablemente aún está viviendo en otro lugar me pregunto como las pagarás yo estoy seguro que la sirena sigue viviendo aquí pero he comido la sirena la sirena su carne no voy a morir no morir no moriré que triste vivir 800 años que jodienda si lo mismo vivió eternamente vivió unos 700 800 años lo mismo fin yaobikuni voy a buscar que es la traducción y a ver que encuentro porque no sé que es yaobikuni voy a tener una monotita o algo y pues este es el final malo chicos por así decirlo este es el final que según nada más vive la pequeña como se llama esta perra ni siquiera me acuerdo de su nombre para que vean lo que me importa la Rin a Rin se llamaba y pues chicos este es el final malo voy a ver como sacar el final bueno estoy seguro que hay otro final voy a dejar viviendo a Seitaro voy a avanzar la historia hasta que básicamente Seitaro se vuelve loco desde ahí vamos a continuar para los que vamos siguiendo el canal pues ya saben como va a terminar todo esto y para los que no pues llegaron a esta parte chicos voy a sacar los otros finales van a verlos como extras entre comillas pero voy a sacar nada más el final con todos los personajes vivos dependiendo como vea la situación por ejemplo con Seitaro voy a dejar que mueran los Yuka y la otra muchacha el otro muchacho que se suicidó en la cocina voy a dejar que se mueran y voy a seguir manteniendo vivo a Seitaro que ya vi como mantenerlo vivo no tenía que esquivar ese es el truco para poder salvarlo y en el último episodio voy a sacar el final bueno yo creo que es mantener a todos vivos que eso va a ser bastante difícil porque la verdad me interesa mucho el final está interesante la historia de la sirena lo que no está interesante es tanto el juego el juego le falta muchísimo muchas cositas muchos screamers muchas cositas especiales pues pero está bien la verdad se me hace bastante bueno y pues ustedes que siguen el canal ya saben y a los que van llegando pues eso voy a hacer voy a seguir sacando los episodios pero por partes a ver como lo saco voy a ver ahorita y que más que otro detalle ahorita voy a ver que serie continúo también voy a tal vez jugar pokemon o voy a buscar otro juego tipo también de tipo rpg maker de los típicos de error pero sin nada más chicos ojalá les haya gustado darle un like si te gustó el video suscríbete a mi canal si no se has suscrito chicos sígueme en redes sociales tanto en facebook como en twitter y chicos ya saben los que están suscritos darle a la campanita para poder que les llegue una notificación cuando les llegue mi video sigan mis redes sociales ya les dije maldita sea se me va y pues les he hablado en peor que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente video chicos y pues lo siento por Rin va a vivir eternamente en este final bueno 800 años tal vez se le antojó a la carne de la sirena y se la comió y voy a ver como mantener vivo a Seitaro ahorita voy a ver si lo grabo voy a tratar de avanzar poquito y luego voy a tratar de jugar todo el juego para poder sacar el final con todos los personajes vivos y hasta pronto chicos hasta pronto